¿Qué tal amigos de su canal El Salvador en el Campo? Bienvenidos a otro video. Estamos desde Rancho La Esmeralda en Anamorós y aquí le vamos a mostrar varios ejemplares. Y por ahí también Don Joven nos va a estar comentando algo al respecto, algunos detalles, ya lo van a escuchar. Y sabemos que a ustedes les interesa mucho ciertos detalles. Tenemos novías media sangre, algunos guir, algunas preñadas. Bueno, eso van a ver de diferentes. Hasta un toro, el mero mero hijo de Zanzao. ¿Verdad? Zanzaito va a estar por ahí modelando para ustedes. Porque también está disponible para quien quiera comprarlo. Van a ver unos pequeñitos que también se pueden reservar. Ya les vamos a decir más detalles. Y eso es lo que vamos a dejar a Don Joven ahorita para que comente lo del siguiente ejemplar. Novilla media sangre. Es hija de un toro brahman con una vaca broncisa. Está preñada de un toro guir. Una novia con un buen desarrollo. Muy mansita. Hija de una vaca buena para la leche. Bueno, ya pudieron escuchar ahí a Don Joven. Y voy a repetir. Son novillas, media sangre. Otras son guir puras. Otros toros son guir puros. Algunos ejemplares son de $3,000 dólares. Otros de $3,500. Ahí van a ver más adelante unos que son pequeñitos. Se pueden reservar. Y como están pequeñitos, pues... Nos comenta Don Joven que si usted lo reserva, se puede esperar 4 o 5 meses para pagar el total de los pequeñitos. Así es que... Eso es un dato que algunos quieren conocer. En cuánto tiempo de plazo, pues... En el caso de unos terneritos chiquititos acá que están reservándose. Puede esperar hasta 4 o 5 meses. Así es que ahí los tienen. Esperamos que este catálogo les sirva para que ustedes puedan ahí hacer sus reservaciones. Preguntar. Pueden llamar a Cristian, por ejemplo. Para... Si algunos no tienen el contacto de Don Joven, me pueden llamar a mí. O si ya tienen el de Don Joven, pues le pueden llamar directamente a él. Y si no tienen el número de Cristian, o el mío, o el de Don Joven, pígalo ahí en la caja de comentarios. Uno va a estar ahí en la descripción. Pero si no, pues... En la caja de comentarios puede pedirlo. Ahí tenemos entonces. Y un detalle que nos dice Don Joven es... Que... Para que sea un trato formal. Si alguien manda un dinero... Para reservar un animal. Pues entiende que es un trato formal. Por ende, nos dice de que si de repente no se lleva a cabo el trato. Por simplemente porque no. Pues no hay devolución de dinero, ¿verdad? Para que el trato sea lo más formal posible. Y recuerden que también hay tiempo invertido ahí y otro tipo de cosas. Así es que... Ahí los vamos a dejar con el catálogo. Recuerden, va a aparecer por ahí el hijo de Sansao. Sansaito. De siete años. Que aún está trabajando a todo lo que da, ¿verdad? Así es que... Ahí los dejamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video